Como vuelan las noticias Ya supiste que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada ¿De qué me vayas o será que me amas? Si no me amaras No estarías tan preocupada ¿De qué me vayas o será que me amas? Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Como vuelan las noticias Como vuelan las noticias ¿De qué me vayas o será que me amas? Si no me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada ¿De qué me vayas o será que me amas? Es que eres tú 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 Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada ¿De qué me vayas o será que me amas? ¿De qué me vayas o será que aún me amas? Si no me amaras No estarías tan preocupada ¿De qué me vayas o será que aún me amas? Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú ¡Gracias!